Bienvenidos al canal de los equinos.com. Esta es la tienda personalizada de Valeria Calvo. Acá les presento un hermoso animal, zaino de 6 años, caballo de 1,53 de alzada. Un caballo destacado por lo lindo que es. Me gusta mucho personalmente este tipo de caballos, de muy buena estructura de arriba. Más liviano de abajo, caballos que aportan agilidad, buena función. Muy manso de abajo y a su vez en el andar que tiene es un caballo que se va a adaptar a la exigencia del jinete porque es un caballo liberal pronto en su andar. Caballo de buena montada, que no tiene defectos que tengamos que marcar. Que está acostumbrado a trabajar en el campo con la hacienda y ha participado de desfiles en Chascomús, así que está acostumbrado a andar en la zona urbana. Animal que está sanito, que lo pueden venir a probar como todos los caballos de los equinos.com Ahí mostramos, ven que es de muy buena montada. Chistándolo, ayudándolo un poquito, se queda quieto en la montada. Y caballo que tiene muy buenos andares, calope muy cómodo, tranco muy cómodo y a su vez es un caballo que tiene muy buena agilidad. Ahí pasamos a mostrar de toda su mansedumbre, pasamos a mostrarlo trabajando funcionalmente para que vean los movimientos que tiene. Caballo que sabe trabajar, que sabe cambiar de mano y pata correctamente. Un animal completo. Este caballo, así como les digo, todo lo bueno que tiene, por ahí es un caballo que está trabajado poco con el poncho y poco con el lazo. Pero después se da garantido de manso de lomo, garantido para las hinchas. Ven que es un caballo que se mueve muy bien, que tiene mucha agilidad para hacer la estructura que tiene, que es bien grueso, bien fuerte. Se encuentra en Chascomús, provincia de Buenos Aires, lo pueden venir a probar cuando quieran. Caballo de muy buena rienda, trabajado con un frenito coscojero, de pata de cuatro dedos. Y responde a todo tipo de exigencia. Este caballo está acostumbrado a trabajar en los corrales, con animales, con vacas. Y está acostumbrado a andar en la zona urbana, que eso es muy importante en el caso de que lo quieran para algún desfile, porque es muy lindo. Y ven que el trotecito que tiene, como para un desfile, es un caballo muy armonioso, que se pasea muy bien. Y tiene una edad óptima para que se adapte, digamos, a su nuevo dueño. Que lo pueden, si lo van a trabajar, el caballo les va a responder mucho. Y si lo andan tranquilo, él va a andar más tranquilo también. Es de esos caballos que se adaptan claramente a la exigencia del jinete. Acá lo importante es que es manso, tiene muy buena rienda, así que es muy versátil. A continuación, vamos con todos los detalles. Les recomiendo que miren todo el video hasta el final, así lo pueden ver bien. Con cada uno de los detalles que vamos a aportar. Lleva el trotecito como para desfile, Juan, ahora. Y Juanjo lo trató de exigirlo todo lo que más se puede. El piso está durísimo, estamos con una seca tremenda en esta zona. Es un vidrio el piso y está bastante bravo. Pero tratamos de mostrarlo con todos los mayores detalles posibles. Bien, a continuación, vamos con todos los detalles. Ideal para desfile. Caballo que si lo enriendan va bien enriendadito y si lo llevan con la rienda floja va tranquilo y relajado por el asfalto. Depende de cómo lo manejen. Y no se asusta de nada. Caballo para lucirse en un desfile. Bien. Este Zaino tiene 1,53 de alzada. Caballo de 6 años. Hermoso animal. Calzado de 2. Caballo que es de trabajo y que está acostumbrado a andar en la zona urbana. Bien grueso de arriba. Una caja tremenda tiene. Está errado. Mansito para arreglarlo. Está de marlo entero. Bien. Caballo sin ningún tipo de maldad, sin ningún tipo de malintención. Muy, muy manso. Mansito para levantarle las manos y las patas. Vamos a mostrar los aplomos. ¿Qué es el gordo? Ahí está. Muy manso. Es correcto de aplomos. Tiene acá una... Esto es una nadita que tiene. Fíjense que del tamaño del dedo. Como un pequeño pero mínimo. Mínimo, mínimo sobre hueso. Después está llanito. De patas también. Ahí está. Bien. Mansito de orejas. Está muy bien arreglado. Bien presentado. Estuvo este caballo... Desfiló en el desfile de noviembre de Chacomús. Vamos a mostrar... La lengua es sanita. Tiene... Es un rayoncito. Una nada. Una nada, una nada. Ahí se puede ver perfectamente. Los dientes. A ver, gordito. Caballo de seis años. Ahí está. Listo. Bien. Hermoso animal. Un muy lindo caballo para desfile. Y está acostumbrado a andar en la zona urbana... Y lo desfiló una persona grande. Caballo manso para las hinchas. Muy lindo animal. Bien. Vamos ahora con la encillada. Bien. Ahí vamos a encillarlo. Bien. Recado tradicional de nuestra zona. Basto y encimera. Sincha de lona. Sin codeos del sobaco. Un caballo que de abajo es súper, súper manso. Y montado es un caballo más pronto. Que ahora lo van a ver bien con todos los detalles. Fíjense siempre el largo... La distancia de la cincha al sobaco. Caballo garantido para la cincha. Bien. Frenito con el que lo vamos a trabajar. Un frenito coscojero. De una patita de cuatro dedos. ¿Sí? Freno livianito de peso. Ahí está. Ahí está. Caballo muy arregladito. Muy bien presentado. Que no tiene ninguna resistencia para ponerle el freno. Ni para... Este caballo, si tenemos que dar una precaución, es que está trabajado poco con el poncho y con el lazo. El lazo se le puede rebolear, pero no se lo ha dejado teniendo todavía. Es caballo nuevo todavía y bueno, esa etapa, eso después dependerá del dueño que lo compre, si lo quiere hacer bien de lazo o no. Ahí está, barbada flojita. Ahí vemos bien el largo del freno. Muy lindo animal. Un caballo que es fácil para agarrarlo también. Ahora acá estamos en una plazoleta, pero después vamos a ver si podemos mostrar el tema de la agarrada, que son todos datos que suman. Por ahí, sinceramente, por ahí no es un detalle que me acuerde de todos de filmarlo y es importantísimo que podamos mostrar la agarrada. Bien, fíjense que ahí mostramos la primer montada sin caminarlo prácticamente. Juanjo lo acomodó nomás y devolvió la pata para montarlo. Y un caballo que no tiene problemas para... Es de fácil montada, digamos. Muy tranqueador, caballo cómodo. Y ahora lo vamos a trabajar en sus marchas. Ahí vamos con las marchas. Muy lindo animal. Caballo de buen porte, caminador. Que se va a adaptar a la exigencia del jinete. Me gusta mucho la posición que lleva en la cabeza. Muy lindo, orejas muy lindas. Y cuando va atento... Con las orejas para adelante, queda hermoso. Hermoso. Caballo de rienda livianita, de fácil manejo. De un andar liberal. Calope cómodo. Caballo que ha trabajado en la feria, en los corrales también, con la vaca. Que acá estamos en Chascomús, en una chacra. Por ahí no siempre tengo la posibilidad de mostrarlo trabajando en la hacienda. Trabaja muy bien con los cambios de mano y pata. Caballo que lo pueden venir a probar cuando quieran. Que se entrega con la documentación correspondiente de traslado. Bien. 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 Caballo que responde muy bien a la exigencia. Ahí está. Y después de trabajarlo, ven que es un caballo que no se pone nervioso. No es que queda alterado. Ahí vamos nuevamente con la montada. La verdad que muy, muy completo. Ahí lo mostramos con el poncho. Ven que con el poncho se pone un poquito más nervioso porque tiene poco trabajo con el poncho. Pero ven que se pone más nerviosito. Pero no presenta maldad. Simplemente es que se presenta él más nervioso. Se altera un poquito, nada más que eso. Ahí vamos de vuelta. Ahí Juanjo a propósito le suelta las riendas. Esto es lo que es un caballo nuevo de poncho. Que no está 100% acostumbrado. Ven que se presenta un poquito con resistencia. Ahí está. Ahí vamos de vuelta. La manta está acostumbrado a usar manta. Pero con el poncho, ven, se pone un poquito más alterado porque es nuevito. Nada más que eso. Pero para una persona entendida es nada. Esto lo aclaramos bien para que conozcan bien todos los detalles del caballo. Pero para una persona de campo es nada. Ahí está. Ahí estamos, Juan. Zapatea un poquito en el lugar, nada más que eso. Ahí está. No le convence mucho el poncho. Pero no hace nada raro. Es un caballo que se lo pueden rebolear. Pero para dejarlo teniendo, por ahí lo van a tener que ayudar con una maneita. Porque es un caballo nuevo para el lazo. Tiene un galope hermoso. Ahí Juanjo igualmente lo pone a prueba. Le ata la rienda al lazo. Un caballo, para dejarlo con las riendas en el piso, tiene que ser un caballo ya viejo, recontrahecho. Todo caballo nuevo siempre. Más vale sostenerle la rienda en el lazo o donde sea. Nunca dejarlo con la rienda en el piso porque, lógicamente, por ahí el caballo se asusta de algo y toca. Siempre que hacemos la demostración del lazo, fíjense que siempre se le ata la rienda al lazo. Aclaración es que nunca están de más. Pero ven que no presenta ningún tipo de maldad, ningún tipo de resistencia. Simplemente la precaución de... Por ahí si tienen que curar un animal, no cuesta nada ponerle una manedita en las manos. Porque tiene poco trabajo con el lazo. Ahí vamos con la montada nuevamente. Ven que a eso me refiero, que es un caballo pronto. Porque es un caballo liberal en su andar, que le gusta andar. Muy lindo ejemplar. Ven que es nerviosito, tiene su genio, pero no tiene maldad para nada. Pero por esta razón, por ahí, no es para gente que no sepa andar o para gente principiante. Tienen que tener un poquito de manejo, tener control, llevar las riendas parejas. Detalles mínimos. Por el hecho de que tiene su andar, es un caballo liberal pronto, como lo llamamos acá. Un caballo que es muy tranquilo y muy relajado para andar en el asfalto. Si lo aprontan, es un caballo que les responde. Pero para andarlo en la calle, es muy tranquilo. Si lo enriendan un poquito, ven que lo pueden llevar más atento, como para un desfile. Ahí pasa un auto por al lado. Poder mostrar esto es genial, porque no es un caballo asustadizo. Ven que se sorprenda de nada. Y si lo llevan a rienda suelta, él va tranquilo. Y si lo enriendan un poquito, el caballo va al trote y va más alerta, más atento. Se pasea mucho más. Por eso que eso después depende de la mano del jinete. Acá vamos mostrando todas sus distintas formas de que lo pueden llegar a manejar, para que vean el caballo cómo responde de acuerdo a la exigencia del jinete. Ven que ahí Juanjo lo enrienda un poquito y el caballo se luce. Bien, se comunican con Valeria en losequinos.com Es un caballo que tiene muy buena agilidad para hacer el tipo de estructura que tiene. Ahí está Juan, ¿eh? Caballo de muy buena rienda. Ahí lo mostramos también andando en pelo, que no lo habíamos mostrado. Con una sudadera, porque está todo sudado, porque es un calor tremendo hoy. Pero ahí lo podemos mostrar también de que es de andar en pelo. Ahí está Juan. Ahí lo soltamos y vamos a mostrar la agarrada. Ahí está. Ahí está. Soguita por el cogote. Y ya está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Gracias.